Hola amigos, este es otro video, espero que estén muy bien, yo espero que sí, y sí, nuevo video para el canal, espero que les guste Es un video rápido, informativo, ahí está, ahí, informativo, entre comillas, para reaccionar, que no reaccionó todo el pase de batalla El sneak peek, solo vi un par de skins, entonces vamos a reaccionar y vamos a dar mi opinión de si vale la pena o no A ver, ya les he dicho, la pena vale, vale todo la pena siempre, los pases de batalla, aunque no te guste tanto Si quieres maxear tu cuenta, vale la pena, si buscas no maxear y buscas tener un ski que te guste, ya eso depende de los gustos Por ejemplo, a mí, el rico este no es mi agrado, por ejemplo, y el nuevo brawler tampoco me gusta tanto No es que sea la mejor ski, pero ya sabes, ahí ya sabes, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto cuesta? 169, ¿no? Madre mía, ¿y por qué 69? Ahí los, los de brawler estar un poquito bien, ya sabes Pero bueno, a ver, la nueva ski, a mí, por ejemplo, si buscas mejorar la ski No, si buscas mejorar tu cuenta máximo, los pases de batalla son lo mejor, cómprate Por mí, la verdad que el ski no es el mejor ski que yo he visto en mi vida Pero tampoco es la peor, la peor es el de cabeza de patata, esa es la peor Esta no está tan mal, no está tan mal, no sea mi agrado, tampoco es que me guste tanto los bichos Pero ahí está, ¿no? Ahí, bueno, te puedo decir que está más común, ¿no? Me gusta más rico rico el rico rey, ¿no? El rico rey, pero bueno, ahí está Y ahí, y ahí el nuevo brawler, ya saben cómo es, acá te dan gemas Las kit de maxe, esto, los pases te maxean al menos un brawler Hasta el once, yo solo tengo uno o dos nomás sin comprarme el paso Ya tendría bastante, miren acá El nuevo brawler te lo dan acá, te van a dar pins, te dan un nuevo brawler A ver, está más o menos La ski, vamos a probarla, ya que el video, para que no dure menos de tres, de cinco minutos A ver, es que tampoco tengo nada que decir Es un video rápido, así como un short Eh, les quitan, no, no me gusta, la verdad, el brawler no es que me diga Uh, my God Acá, su anexo, tira un anexo y tira cochinadita a sus hijos Creo que eran los, te envenenan, te envenenan Como ella Y si tiras esto, ¿lo pueden romper? A ver Puta, pero cuando lo rompen igual sale, ¿alguien sabe? Me gustaría saber porque Ni idea Pero bueno, a ver, la ski Me hace recordar a una bola, a un Pokémon, me hace recordar esto Rompelo, rompelo Ah, no, cuando lo rompen no sale Ah Ah, ya Ya, ya Está bien Ya, bueno, a ver Y de ahí los pins y estas cositas que Si te gusta el brawler lo vas a disfrutar Y bueno, a ver Si quieren comprárselo, cómprenselo No es mi agrado No es de mi agrado ni lo mejor que podamos decir Guau Que bonito, es ki Pero está más o menos, ok Eh, muchachos No se olviden que hoy día hay Eh, eh Como se llama Nueva temporada Vayan a Como se llama A seguirme en Twitch Voy a estar haciendo Hago directo Todos los días con ustedes Y si quieren Buscan un clan Que no es tryhard Es un poco loco Entren al clan Que voy a estar sacando a gente que no ataca nunca Y a la justa estamos en Eh, en acá En Mítico 2 Creo que se llama, ¿no? Sí No, no vamos a llegar acá Más acá Porque es muy complicado Para nuestra Para nuestra esto Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y nada más Eh Ah, ya Antes de irnos Vamos a abrir eso Entonces Ya para el video Al menos, ¿no? A ver si sale algo Eh, ah Puntos estelares Que me lo pueden dar Para un brawler Yo voy a maxear a mi Dynamite Me gusta el Dynamite Y a ver esto A ver No, no me tocó nada Pero bueno Poco a poco ahí Maxeando mi cuenta Me voy a comprar este Yo creo Esto lo hago Para divertirme Para... No, perdón Este, el ski Hoy verdad El ski El ski Ha cambiado el ski Ojo El bo Me gusta Hoy la ski No complete las 30 partidas Para el lanita Putas Un huevo Eh A ver Está bacán Me gusta Está más o menos Está más o menos No es que digamos Oh Pero Bueno Tengo estos brawler Un poco 10 y 11 Nada más De ahí Tengo para mejorar Este Este también Bueno 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 muchachos Este es todo El videito Rápido y conciso No se olviden De activar la buena Campanita Nos vemos más Más rato En directo Vamos a estar jugando Cositas Brawl Star Y más cositas Ok Si quieren Seguidme en Twitch Vayan que somos Casi ya 4k De seguidores Y nos vemos Babys